Que yo más bien la denomino como música realista Ustedes al final la juzgarán En esta oportunidad La canción se llama La recta final comienza De la mejor manera que puedo diciendo el cuasi Es el paraíso del señor vagabundo Que sueña sin trabajar Con mucha ambición Pero le falta mucha protección La clase alta también tiene culpa de los actos Porque por la corrupción Eso es exacto Matar a gente sin pena es asustación Así es que vive ganando dinero un montón No le interrumpes Si es que no busques pistas O deja pensar pues hay que ser regalistas Ser rico invierte dinero de inmediato Después es el pobre que se da el arrebato Porque siempre es lo mismo Es como un drama Es como una película de fama Siempre es lo mismo Y el precocha Es como una planta Pero sin semillas Si dinero puede comprar armas a la torre Cuando el surco vaya en el hotel Cree que lo lujoso es la salvación Hay que hacer con gusto Entran a su nada aplastando Ajustando, asesinando Tengo todo el dinero Comiéndose al manto O el pobre siempre se sienta Esperaba que se haga la justicia Así es la recta final Yo no canto bandera Porque yo soy Cristo Maiconos Yo soy de las acacias Y por ciento de corazón De ningún barrio Me quiero hacer dueño Soy monteviriano Y le pongo empeño Los guapos se creen que son conquistadores Y quieren adueñarse De todos los sectores Hay que hacer que comienzan a arreglar El asunto al tratar A desaparecerlos del punto Entonces vienen los tíos Y no ni a nada La vida de este guapo Está destrozada La gente no vio la policía Quedó El asesino no siempre vio Así que nadie habló Así es la ley De las estimadas No hemos terminado Dejan que todos los criminales Se afinquen Y eso sí hace escuchan Bien, bien, bien Los niños que estarán con un cañón en la mano Y los profundos se bajarán Y los niños de ellos se van detrás Y los inocentes se quejarán Porque no tienen la culpa De tal como están Cerrando sus casas Los chichas de la vida Así sus vidas estarán más seguras Pero para tener una vida más pura Yo creo que en Cristo es la mejor cura Yo siento bajar la panas por mi cara Eso para mí no es una cosa muy rara El mundo es así Y hay que aceptar Que donde estamos viviendo Esa es la recta final La broca química extra peligrosa Constante de la pérdida de vida Cero cosas Es una placa mundial No cualquier cosa Yo, un mal de sangre Que el diablo se lo cruza La broca B-A-S-E Si la probaste Aja, dime yo ¿Cómo te fue? Te tiraste en el piso En un ataque con Tus amigos Te dedicaban en un vacilón A cada tanto le decías Una de la mera semana Una pasta barceta Se dejó sin nada Y una tarde el testigo Yo fui y gritaron Corré Y te agarraron a ti La presión La asociación Le dio parte de la tarde Resiste una carta de la calle Que decía Que a ti no te gustaba pagar Así que fuiste otra víctima En la recta final Se fue Muy bien Muchísimas gracias Muy bien Por haber escuchado Con atención Me voy a intentar Esa buena onda Que es lo principal Y es lo que nos ayuda A seguir adelante Diga, diga Lo que les paso a decir Es que Tengan en cuenta Que vas allá De que te escribo de música No esté muy difundido En este país No quiere decir Que tenga maldad Sino al contrario Al menos Lo que yo canto Contigo un mensaje Que se lo hay que escuchar Con atención Y nada más Muchísimas gracias Que Dios bendiga Y si Dios quiere Será Hasta la próxima Joder ¿Verdad? 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 Mira Ahora me estaba congregando Misión Vida Pero ahora no Ahora me voy a cambiar Para otra Porque hace un mes Que no voy a ir Y me voy a cambiar Para otra Y está en junta de abriere No sé el nombre Pero voy a empezar a ir Mañana en adelante ¿Empezaste a hacer La bomba ahí En la iglesia? No, no Esto ya es De los 10 años De los 10 años De ahí De ahí